Presenta el Colegio de Ingenieros una propuesta para abrir una bolsa de trabajo destinada a los migrantes que regresan a Querétaro y que durante su estancia en Estados Unidos se desarrollaron en el rubro de la construcción. Oscar Hale, el presidente del Colegio de Ingenieros en Querétaro, estimó que en el estado hay alrededor de 45.000 empleos formales relacionados con la construcción y que de dicha cifra 9.000 queretanos trabajan en Estados Unidos. Dijo que ante el crecimiento exponencial de la realización de obras arquitectónicas en la entidad y sobre todo las que se encargan en la creación de residencias, es necesario que se cree dicha propuesta. Enfatizó que el 70% de la construcción en el estado se dedica a la vivienda, mientras que el resto está vinculado a la obra pública. Además, el presidente del Colegio de Ingenieros reconoció que existe un déficit de uso de la mano de obra local, ya que la mayoría de las empresas que vienen a construir aquí traen a sus propios trabajadores. Hay un déficit de empleos de queretanos que nosotros necesitamos. Entonces, sí estamos nosotros incentivando a que los mismos queretanos se acerquen al colegio para nosotros abrirle estas puertas. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, alrededor de 45 migrantes ya regresaron a la entidad. Todas las personas que estén interesadas en la proposición del Colegio de Ingenieros pueden dejar sus datos a través de una solicitud de empleo sencilla en dicha institución. Con imágenes de Esteban Torres, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.